Le mencionaba todo esto porque vamos a estudiar Mateo capítulo 13, versículo del 13 al 30. Las semanas, no estuvimos la semana anterior, pero hace dos semanas estuvimos hablando acerca de lo que Jesús decía con respecto al divorcio. Todas las cosas están ligadas para llevarnos a un solo fin y a una sola meta. Y es, hermano, todos estar en el cielo, ¿sí o no? No, esa es la mira de un creyente, que podamos estar ahí en el reino de los cielos. Fíjese que si usted escuchará a cualquiera, no importa si tiene a Dios o no, lo que quisiera es, al morir, estar en el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es sinónimo de algo bueno, de algo, hermano, algo eterno, ¿verdad? Y todos queremos las cosas buenas a bajo precio, ¿verdad que sí? Por eso ese dicho bueno, bonito y barato no es funcional, aunque escuchamos esas tres cosas no es así. Este evangelio es diferente. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 19, versículo 13. ¿Lo tiene, hermanos? Dice la palabra del Señor, vamos a leer estos 17 versículos. Dice de la siguiente manera, Mateo 19, 13. Entonces, lo encontró, todos juntos, ayúdeme, si no creo que está en la pantalla, creo que lo puede leer. Dice, entonces le fueron presentados unos niños para que se pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos, ¿qué dice? Le reprendieron. Pero Jesús le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener, el que dice ahí, la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo, versículo 18. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Y oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto os digo, qué difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo, Pedro le dijo, es aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en esta regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Dios, quiero que se dé cuenta todo lo que nuestro Señor relata en este pasaje. Porque tenemos que preguntarnos que estamos aquí, ¿qué necesitamos para entrar al reino de los cielos? La respuesta más fácil es aceptar a Cristo, y buena respuesta es. Pero aquí vemos ciertos detalles que nosotros tenemos que observar acerca de qué es lo que se requiere, o las características que pueden ser obvias en alguien que tiene la garantía que va a entrar o está marcado para estar en el reino de los cielos. Yo quiero que usted pueda prestar en cada una de ellas, porque todo está relacionado con nuestro corazón. Y ahí, hermano, es donde emana nuestra vida, por eso hay que guardarlo, porque en el corazón primero está todo lo que nosotros manifestamos. Aunque muchas veces lo querramos ocultar, eso es lo que está ahí. A veces lo exteriorizamos por las palabras, pero muchas veces en nuestro actuar y nuestro estilo de vida. Y una de las cosas que quiero que vea, que cuando nosotros entendemos que necesitamos entrar al reino de los cielos, entrar al cielo para tener esa vida eterna, debe de ser todo aquel que tiene un corazón que depende de Dios como un niño. Diga conmigo un niño. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? Que el niño es ingenuo, que el niño es dependiente. Muchas veces hemos leído este pasaje cuando hay una presentación del niño, pero él utiliza este pasaje para hacernos a nosotros conocer lo que se requiere o cómo nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Al reino de los cielos no vamos a entrar con cosas en nuestro corazón o con aquellos de que por si acaso me pasa esto, yo tengo algo en qué aferrarme o en qué acudir para mi ayuda. Por eso, del versículo 13 al 15 dice, Entonces, le fueron presentados unos niños para que le pusiese la mano sobre ellos y orase. ¿Y qué dice ahí? Y los discípulos le reprendieron. Cuando habla acerca de este pasaje, nos damos cuenta que eran niños dependientes de sus padres. No está hablando de niños que nosotros lo consideramos niños, aquellos que tienen 10, 12 años o probablemente hasta más jovencitos. No, está hablando de niños que probablemente tenían semanas, días o meses. Pero vea claramente cómo el Señor quiere que nosotros entendamos la manera o qué necesitamos para entrar al reino de los cielos. Y es que hay que ser como un niño. Y usted sabe que un niño, un bebé, es un ser que depende totalmente de los padres, especialmente de la madre. Ese niño depende de que la madre lo alimente. Ese niño depende de que la madre esté pendiente de él, le saque los gases, que le cambie el diaper. Depende completamente. Si hay un bebé que no es atendido, está condenado a morir. Hay una dependencia. Y eso es lo que el Señor está diciendo acá. Que seamos como un niño, no como esos niños rebeldes y malcriados. Por eso le menciono a estos niños que tienen días o semanas. Porque a veces tenemos comportamiento como niños inmaduros. A veces hacemos berrinches y nos enojamos por cualquier cosa. Está hablando aquí de este tipo de niños, que seamos tales como ellos para que podamos, hermano, entender que se requiere eso para entrar al reino de los cielos. Y por eso ve claramente que quienes se lo impiden son los discípulos. ¿Quiénes? Aquellos que tienen otra manera, otro enfoque, otro estilo de ver las cosas. No como las puede ver un niño, porque el niño se acerca a aquel que le agrada. Dice, yo quiero estar ahí. ¿No ha visto algunos bebés que con todo el mundo le tira los brazos? Y le aseguro que hay padres que le retuerza el interior, porque no quisiera que su hijo fuera así. Porque cree, ay, me lo van a enfermar, me le van a hacer mal de ojo. Por eso la gente hace unas locuras y le pone cosas ahí, unos, no sé de dónde han sacado esas locuras. Que le pone unos hilos rojos y mal de ojo, mal de qué, mal, miren, mal de nada. Hermano, el Señor es el que cubre nuestra familia, amén. Amén, esas supersticiones, dejémoslas. Porque a veces los creyentes hacemos esas cosas. Pero ahí dice que quienes reprendían a esos niños eran los discípulos, porque creían que molestaban al Señor. Pero Jesús claramente dice, deja a los niños que vengan a mí. No se los impidáis. Porque de los tales, escuche, mire lo que dice, es el reino de los cielos. O sea, está diciendo que si somos así, hermano, con un corazón ingenuo, dependiente totalmente de Dios, tenemos esa garantía. Ahora, los que estamos aquí, es una gran enseñanza, porque nosotros no dependemos muchas veces de Dios, dependemos de nuestras fuerzas. Y aún así nos olvidamos que Dios da la fuerza al hombre. O sea, que por donde usted lo vea, debemos de tener claro que nuestro corazón tiene que ser dependiente de Dios. Y debe de ser como un niño. Por eso, Él utiliza esa figura de un niño. Ahora, el niño, hermano, era alguien irrelevante en la sociedad. No era tan importante. La importancia tenía cuando llegaba a cierta edad y ya, si era el primer hijo de la familia, pues, ya empezaban a ser instruidos para que fuese el que iba a dirigir esa familia. De lo contrario, no era mayor importancia la vida de los niños. Entonces, esa es una característica que nosotros podemos, podemos nosotros observar. Que para el Señor no hay diferencias. Y ahí caemos nosotros en, muchas veces, en ser muy religiosos o muy, demasiado cerrados. Porque hay gente que quiere que vengan las personas a la iglesia arregladas. A veces nosotros con la mirada, con nuestra boca le decimos bienvenido, pero con nuestra mirada le estamos diciendo, vete de aquí. Amén, hermano. Porque nuestras palabras no van de acuerdo a nuestro actuar. Hay gente que cuando viene a la iglesia, lo miran de pies a cabeza, pasándole un escáner, hermano, para ver si califica o entra. Y eso es una figura de estos discípulos que están diciéndole, váyanse de aquí. Y Jesús los reprende, dígale, deja a estos que quieren y buscan y necesitan de mí. Amén. Algo que también vemos ahí, que es importante entender que para ese reino de los cielos, porque ¿cuántos quieren estar en el reino de los cielos? Amén. Tenemos la garantía a través de Jesucristo. Pero esto nos hace a nosotros examinarnos cómo realmente estamos. Para nosotros entender que necesitamos o tener esa certeza, una característica de poder saber que estamos en el reino de los cielos es tener un corazón perfecto. Díganme conmigo perfecto. Pero perfecto no hay ninguno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener un corazón perfecto? Mire lo que encontramos aquí a este joven rico, que no era ni tan joven, hermano, y no sabemos qué tan rico. Aquí usted tiene que tomar ese lugar de la parte joven y probablemente no sea tan rico, pero usted se dará cuenta que no necesita ser rico para que nosotros actuemos como este. El capítulo 19, versículo 16, miren lo que dice. Entonces vino uno y le dijo, o sea, está hablando el joven rico. Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entendía la necesidad o entendía o conocía que había una vida eterna. Usted sabe que mucha gente se quiere como consolar por sí mismo cuando dice, no, cuando uno se muera, ahí queda. Y por eso se enoja cuando usted le dice que hay una vida eterna. Se enoja porque sabe que por la vida que ha estado llevando no va a entrar. Entonces quiere autojustificarse y cuando usted le dice que hay una vida eterna, dice, no, eso es mentira. Cuando uno se muere, ahí se queda. Pero en el fondo, le dice, sí, será. Y qué pasa, y sí, sí. Entonces ellos quieren que uno le diga, sí, al morir, ahí quedas. Y usted y yo sabemos que no es así. Pero este joven rico conocía que había una vida eterna. Conocía que había un Dios, conocía otra vida, no solamente esta terrenal en la que usted y yo estamos. Él sabía. Ahora, como todos, muchas veces nos preguntamos, hombre, yo acepté a Cristo, ¿qué más necesito? ¿Será que sí, será que no? Depende el día que me pregunten, así respondo. ¿Verdad que ve? A ver, hay gente que así se siente. Hay gente que siente que hoy sí es salvo, mañana no, porque mañana, hoy sí y ayer no, porque quizás ayer se portó mal, hizo algo indebido, usted no sabe qué pasó. Y a veces pensamos y dudamos de esto. Mire lo que dice la palabra. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Si usted se da cuenta, los mandamientos que Jesús le menciona aquí a este joven rico, son los mandamientos, la ley, la que regía la vida general de todo el pueblo, la que Dios le dio a Moisés, esa ley. Y muchos dicen, oye, estamos bajo la gracia. Y qué bueno que estamos bajo la gracia. Pero eso no quiere decir que la ley no la tengamos que dejar de lado. No, es un complemento. Eso era, la gracia viene a ser la práctica de la ley. La ley ha estado desde el principio. Y no fue para quitarla, sino para que la viviéramos a través de Jesucristo. Pero él le dice, ¿qué necesito? Y Jesús le menciona acá, que cumpla y guarde esos mandamientos. Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu madre, a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si usted se da cuenta, ¿están aquí todas las leyes? No, no están todos. No codiciarás. Era una de ellas. Ahora, una de las características que podemos encontrar de alguien que ama las posesiones, porque hay gente que le gusta el dinero. ¿A cuánto le gusta el dinero? Ah, mire. Entonces, si aquí a usted le dan un aumento, enójese con su jefe para que le pague menos. Ay, hermano. Todos queremos ganar más, ¿verdad? O sea, todos queremos tener mayores ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué queremos más ingresos? Porque eso significa una mejor vida. Esa es la razón por la cual nosotros queremos más ingresos. O sea, el Señor no nos está diciendo que vivamos como pobres. No es eso el problema. No es eso el problema. El problema es lo que Él le dice al final de todos estos mandamientos. Que le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Indudablemente, este joven rico amaba más las posesiones que tenía que lo que él era o lo que estaban a su alrededor. Y nosotros lo podemos ver claramente aquí. Por eso, hermano, es necesario tener un corazón perfecto. Y aquí claramente el Señor lo menciona. Dice ahí en el versículo 20. El joven le dijo, escuche las palabras de este joven. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, para que usted se dé cuenta que no era muy joven, ¿verdad? Porque si desde la juventud, o sea, desde qué edad podemos nosotros asumir que era este joven rico. O sea, quizás era así como yo, que estaba por los 40, me consideraba joven, ¿verdad? Pero quizás estaba hablando cuando estaba por los 18 de ahí. Desde esa edad dice que probablemente la guardaba. O sea, dice, yo lo he hecho. Es como quizás nosotros, hermano. El creer que estamos aquí en la iglesia, pero no cambiamos algunas cosas. Nos sentimos, yo estoy bien. Podemos ser tales como este joven rico. Tener este tipo de pensamiento, porque él le preguntó a Jesús, y usted puede verlo en este pasaje, como lo que decía, era una afirmación de que él estaba o tenía la vida eterna. Pero ahí se encontró algo muy interesante que nuestro Señor menciona. Y dice, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. ¿Por qué cree que el Señor le pidió a él que diera todo lo que tenía? Porque era lo que él más amaba. Recuerde algo, hermanos. Que el Señor sabe qué es lo que nosotros más amamos. Que muchas veces lo ponemos por encima de él. Si hubiese sido alguien que amaba más a su familia, probablemente no le hubiese pedido las riquezas, sino que le hubiese pedido lo que más amaba. Entonces, aquí el problema no es el dinero. Aquí el problema es lo que tenía este joven en su corazón. Por eso el Señor le dice, si quieres ser perfecto, o sea, está hablando de esa perfección. Nosotros hacemos todas las cosas que consideramos que debemos de hacer, pero hay cosas que no se las vamos a, o no, las queremos entregar. Y cuando el Señor las requiere, ahí es donde, como dicen, ahí es donde salta la pulga. Mientras tanto, todo está bien. Todo está bien. A alguien que hubiese sido generoso, no le hubiese costado hacer lo que el Señor le pidió. Pero es que el Señor no le va a pedir lo que es fácil para nosotros hacer. Nos va a pedir aquello que no queremos hacer. Y dice el siguiente versículo, escuche, le dice, Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué dice? ¿Por qué, hermanos? Porque tenía dos que tres casitas, muchas posesiones. O sea, tenía mucho. Dice, ¿cómo va a ser que yo le voy a entregar a aquellos que no les ha costado lo que es mío? Eso fue lo que mostró lo que había en su corazón. Hermanos, el Señor no le estaba diciendo que lo iba a dejar pelado, no le estaba diciendo que lo iba a dejar sin nada. Si no, mire el ofrecimiento del Señor, entrega tus bienes aquí y le da una garantía. Le dice, escuche, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué dice? Y tendrás tesoro en el cielo. Ven y ven y sígueme. Mire el ofrecimiento que le da el Señor. Le está diciendo, deja tus posesiones, regálalas, dalas a los necesitados. Porque al andar con Él, no lo iba a necesitar. El Señor Jesús nos dijo que no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Cree? ¿Usted cree que si el Señor hubiera pedido una ofrenda entre esa multitud, no hubiera recaudado un buen caudal de dinero? Y dice, aquí nomás los dejo, me voy y luego regreso. Hubiese podido hacer eso. Pero ese no fue el enfoque del Señor. El enfoque del Señor era la vida eterna y el reino de los cielos. Y por eso fue que nos deja esta palabra para que conozcamos qué cosas nos cuesta a nosotros entregarle a Él. A este joven rico le costaba entregar los recursos. Y mire, no necesitamos ser tan ricos para darnos cuenta qué tan aferrados estamos de las cosas materiales. Hermanos, aquí entre usted y yo, muchas veces vamos a trabajar enfermos en cuatro. Pero, hermano, encogidos, vamos todos terebecos, tullidos, vamos, hermano. Allá sacamos fuerza, nos zampamos dos pastillas y andamos, hermano, que brincamos en el trabajo. Pero en la iglesia, cuando es buscar del Señor, hermano, olvídese, miles de pelos. Le duele la saliva, duele el pelo, hermano. Créanme que es una realidad en la iglesia de hoy. Cualquier cosa, cualquier cosa, muchas veces está por encima de Dios. Y ahí somos probados. No necesitamos ser ricos. No necesitamos ser ricos para eso. El Señor siempre nos va a pedir eso. Amén. Por eso, mire, el enfoque de este evangelio no es el dinero. Y el Señor lo dice acá, mire, a veces nosotros decimos que los ricos, hermano, están condenados en el infierno. Y no es eso, es el corazón que tienen. Mire lo que dice. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto, os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué dijo esto el Señor? Porque cuando usted tiene recursos económicos, no le estoy diciendo que hay que vivir como pobre, pero usted pruebe su corazón. Cuando usted tiene recursos económicos, su confianza empieza a ser depositada en eso que usted tiene. Usted sabe de que si algo pasa, usted sabe que tiene ahí de dónde acudir. Todo es basado en lo que yo tengo. Y hay gente que canta coritos, levanta las manos, hermano. Ora. Pero para eso, Dios guarda. Tiene puesta su confianza en los recursos. Por eso el Señor dice que era más fácil que entrara, hermano, que un rico entre en el reino de los cielos. No porque el que sea rico esté condenado, no. Es por el corazón que tiene, lleno, hermano, de esas posesiones. Ama más las cosas materiales que la misma presencia del Señor. ¿Qué le ofreció Él? Que iba a tener tesoros en el cielo. Se da cuenta ahora, para que usted empiece a entender este evangelio de estos últimos días. Cuando usted escucha que se le fomenta, que usted tiene que ser rico. ¿Sabe qué es lo que están diciéndole? Que le va a costar entrar al reino de los cielos porque su mirada está puesta en las cosas terrenales que son temporales. Y usted y yo estamos aquí para las cosas eternas, para esas cosas celestiales. Y si queremos vivir bien, gloria a Dios, ¿cuánto quieren vivir bien aquí? Amén. Pero sin negociar lo que es la búsqueda, la presencia, la devoción, la fidelidad a Dios. Ese es el problema que hoy usted encuentra. Que la iglesia de hoy habla más de la economía, de la riqueza, de cómo tú puedes salir de pobre a rico porque el Señor te va a respaldar. El problema no es más que el corazón de que se está llenando. De que tu morada no está en el cielo, sino aquí en la tierra. Y usted y yo debe, ustedes, nosotros, debemos de entender que nuestra morada está, la morada eterna está en el cielo. Amén. Entonces, ese joven rico amaba mucho las riquezas. Y era lo que el Señor le pedía para que fuese perfecto. Ahora, necesitamos tener un corazón perfecto para estar en el reino de los cielos con el Señor. Sí, entreguémosle aquello que no le queremos dar. Yo no le voy a decir, hermano, venga acá, suelte el billete que tiene. Eso lo tiene usted atado. ¡No! Hermano, no es eso. Aquí es todo tipo de situaciones que pueden haber en nuestra vida. Amén. El joven rico, sin darse cuenta, era esclavo de las posesiones que tenía. Eso es algo que yo quiero que vea. Muchas veces hay cosas que nos mantienen esclavos. Y el Señor dice que nos hizo libres. Conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libres. Cuando nosotros nos aferramos a cualquier cosa, hay gente. Hay gente que ama más a su familia que a Dios. Hay gente que ama más a su familia que a Dios mismo. Y a veces no nos damos cuenta que tanto dejamos de lado a Dios. El versículo 21 dice, Y Jesús les dijo, Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Muchas veces rechazamos el ofrecimiento de Jesús. Muchas veces no tenemos un corazón humilde para aceptar lo que Dios nos está pidiendo. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué le quiere decir este versículo? Saben, que no importa cuántos recursos nosotros podamos tener, no hay nada que pueda pagar lo que el Señor hizo por nosotros. Si el Señor le hubiera dicho al rico, Mira, pues si querés la vida eterna, cumplís con los mandamientos, vas a la iglesia, servís en la iglesia, estás en todas las reuniones, echate una ofrendita, pues vaya, eso los va a ayudar. ¡Ja! Ni lo piensa dos veces, hermano. Dice, dale, voy a dar algo, algo bueno. ¿Por qué el Señor no hizo eso? Porque sabía de lo que estaba lleno en su corazón. Y aquí vemos que para ese sacrificio el Señor pagó una sola vez, una sola ofrenda, dice que nos hizo a nosotros perfectos. Es a través de Jesucristo que nosotros somos justificados. Es a través de ese cordero inmolado que dio su vida por nosotros, es que ahora tenemos acceso directo al Señor. Amén. Y hizo de nosotros un corazón nuevo. Amén. Y el último, hermano, para poder entender la característica que necesitamos para entrar al reino de los cielos, es un corazón rendido a Dios. Diga conmigo, rendido a Dios. Versículo 23 dice así. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo, qué difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto, hermano, es algo literal. Si usted conoce un camello, agarre una aguja y trate de pasar ese camello por una aguja. Si aún si quiere pasar una madeja por una aguja de hilo, hermano, va a estar todo el tiempo y nunca lo va a poder meter. Para que se dé cuenta qué difícil es alguien que te ha aferrado a cualquier cosa en esta tierra y quiera aún así pretender estar en el reino de los cielos. Y a veces nos cuesta entender estas cosas. Pero es una realidad. Por eso puso este ejemplo. Porque la gente empieza a decir, pero y yo, porque eso fue lo que hizo este joven rico. Empezó a decirle, yo todas estas cosas las he hecho, señor. Sigue diciendo la palabra. Ahora, pues sus discípulos oyendo esto se asombraron de manera diciendo, ¿Quién podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, versículo 26, para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Mira hermano, ¿Quién fue hermano que dijo esto? Pedro, bueno señor, ya casi se parecía al joven rico. Bueno, dijo el joven rico, lo primero que cuando el señor le dijo, yo he hecho todo, yo he honrado a mi madre, a mi padre, no he robado, ¿verdad? ¿Me he matado? ¿Verdad que sí? Eso fue lo que dijo el joven rico. Entonces, Pedro al escuchar eso dijo, ¡Qué difícil! Dice, pero aquí le voy a tirar yo, ¿verdad? Señor, mira, nosotros hemos estado con vos desde el principio. ¿Y qué, 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 qué hay para nosotros? Así como nosotros, hermano. Ay, nosotros así somos. Nosotros le empezamos a decir al Señor, todo lo que hemos hecho, Señor, yo soy cristiano desde hace veintitantos años, Señor, yo te he servido en la obra, Señor, yo he ofrendado, he diezmado, he sido fiel. Hermano, quiero decirle algo, cuando nosotros hacemos este tipo de oración, estamos haciendo ver a Dios como que a Él se le olvidan las cosas, y que Él nos las sabe, Él las sabe, Él sabe todo, pero nosotros estamos como, como Pedro, este, acordate de mí, Señor, que parece que te olvidaste, y esas fueron las palabras de Pedro, y mire lo que dice, ¿qué tendremos? O sea, Pedro estaba diciendo, después de todo este sacrificio que estamos pasando, pues, ¿qué vamos a tener? Porque aquí le estamos ofreciendo tesoros en el cielo, y a nosotros, ¿qué hemos hecho más por ti que este? Y aquí viene la respuesta de Jesús, y Jesús le dijo, de cierto digo, que en esta regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis, sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel, y cualquiera que haya dejado, casas, o hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirás cien veces más, y, ¿qué dice? Y heredará la vida eterna, pero muchos primeros, serán postreros, los postreros, primeros. Vea este pasaje, podemos ver que, aún en la forma en la que Pedro le, habló al Señor, ¿qué tendremos? El Señor ya tenía una promesa, por eso, estaban esos doce apóstoles, porque a ellos, para ellos, ya hay una recompensa especial, a estos doce, que murieron hermanos, no como los de hoy, que hoy andan gente, que le anda jalando el maletín, secándole la frente, cuando se le brota una lágrima, no, una gota de sudor, no está hablando de ese tipo de gente, está hablando de estos, que dieron su vida, por este evangelio, y esa fue la promesa del Señor, que va a cumplir, cuando él sea glorificado, cuando venga por su iglesia, y venga y gobierne, en ese tiempo, que usted y yo estamos esperando, amén hermanos, esa es la promesa para ellos, ahora, la promesa para nosotros, escuche esto, aquí viene la promesa para nosotros, porque no confunda, una promesa con la otra, esa era para ellos, esa es para esos discípulos, para ellos, para estos apóstoles, para nosotros, dice la palabra, escuche, y cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, que dice, recibirá, cien veces más, y heredará, la vida eterna, dice ahí, pero muchos primeros, serán postreros, y los postreros, primeros, sabe que significa eso, en aquel tiempo, usted y yo, estamos condenados, a la perdición, porque somos gentiles, porque no éramos ese pueblo judío, para el cual, ellos esperaban, todas las promesas, y bendiciones, por eso hermano, si usted se da cuenta, en el reino de los cielos, aquí no viene, por quien es más grande, sino más bien, el más pequeño, es el primero, porque cuando leemos este pasaje, a quien fue que el señor le habló, habló referente a los niños, los que, usted sabe que, muchas veces nosotros, dentro de la iglesia, pareciese que los niños, nos estorban, mire, de hecho, yo casi le puedo garantizar, que hay personas que no saben, que se hace, en el otro lado, con los niños, hay personas que los niños, los ven como un estorbo, hay personas que ven, que esos niños, hermano, no hacen nada, y lo único que hacen es, que provocan molestia, el problema es, que esos niños, un día van a crecer, van a tener una edad, donde usted, como padre, o todos los adultos, que estamos aquí, los vamos a ver sentados aquí, teniendo fidelidad, devoción para Dios, pero nos olvidamos, que cuando eran niños, nos estorbaban, los queríamos arrinconar, y las cosas, no funcionan así, por eso, la palabra dice, que esos postreros, van a ser primeros, porque los que nosotros, pensamos, que son los últimos, los insignificantes, van a ser primero, en el reino, de los cielos, o sea, que para los judíos, usted y yo, somos los más bajos, estaban ellos, estaban los discípulos, estaban los niños, estaban los maestros, estaban los discípulos, estaba el pueblo, y estaban los niños, y para el Señor, las cosas funcionan al revés, porque él comenzó hablando, de los niños, comenzó hablando, de aquellos, que iban a dejar, padre y madre, y todas las cosas, que poseían, yo no sé, que usted ha dejado, sabe algo, que yo le puedo decir, que hemos dejado el mundo, hemos renunciado hermano, a vivir, ese estilo de vida, que nos llevaba, y nos condenaba, a la perdición, nosotros no podemos llorar, por las cosas, que hemos dejado, debemos de gozarnos, por lo que Dios nos ha dado, este estilo de vida, estas bendiciones, que hoy, podemos recibir, amén, debemos de gozarnos, porque para el Señor, ahora somos, somos su pueblo escogido, nación santa, amén, amén hermano, yo pensé, que usted se iba a alegrar, por eso, porque esas son buenas noticias, gloria sea el Señor, hermanos, entendamos, en estos tiempos, en el que nosotros, estamos viviendo, lo único, que nos va a llevar, a la salvación, es el sacrificio, que Jesucristo hizo, no importa, cuánto usted, quiera, querer ganar, la salvación, por obras, hay gente, que, cree, de que esta salvación, es por obras, y eso no es, las obras, solo muestran, nuestra fe, no para salvación, no para salvación, solo demuestran, el amor, que podemos tener, un amor genuino, que podemos tener, por Dios, porque tampoco, es que no va a haber obras, en la vida de un creyente, si, si van a haber obras, pero eso, solo van a ser causadas, por el amor, que sentimos por Dios, no para ganarnos la salvación, y no para permanecer, en la salvación, porque el Señor, pagó el precio, una sola vez, para darnos vida eterna, escuche eso, vida eterna, dice, para siempre, una sola vez, no procure vivir, haciendo tantas obras, pensando, que así va a ganar, la salvación, amén, cierren sus ojos, por favor, oodi, y salta, y tu orejas, y tu oags, y tu o 이쪽, y tu,